Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las características del músculo liso y los leiomiocitos. Te vas a encontrar que la contracción del músculo liso es descrita como lenta, prolongada y que se puede dar de manera sostenida. Y también te vas a encontrar la referencia a que este tipo de tejido es estimulado por el sistema nervioso autónomo o periférico y que sus movimientos son involuntarios, lo cual quiere decir que no podemos hacer que los tejidos que presenten músculo liso se contraigan de manera intencionada. Aquí en esta fotomicrografía vemos estas que son células musculares de músculo liso, tienen un citoplasma rosado de una tonalidad muy fuerte, un color muy intenso, un núcleo vasófilo, alargado, con la terminación un poquito más delgada y también la célula termina como en secciones más delgaditas, como en punta y la sección donde se encuentra el núcleo es un poco más ancha. Más adelante vamos a ver las características específicas de identificación de estas células. Cuando estés leyendo sobre músculo liso, debes tener en cuenta que no es raro que te presenten al músculo liso como un equivalente de tejido muscular liso o de células de músculo liso y esto te puede causar algunas confusiones. Cuando hacemos referencia al músculo como tejido que integra no solamente a las células musculares sino también a las fibras de colágeno, al tejido conjuntivo que lo rodea y al tejido nervioso el cual lo está inervando para mandarle el estímulo de contracción, entonces la referencia correcta sería mencionarlo como músculo liso o tejido muscular liso. Pero si nos estamos refiriendo a las células, a los miocitos que van a componer específicamente la parte contractil del tejido muscular, entonces lo que yo te recomiendo es que las menciones directamente por su nombre. Ya habíamos visto que en el caso del músculo liso o de las células del músculo liso, las células musculares del músculo liso, su nombre específico es leio miocitos. Viniendo leio de la palabra griega leio también, que significa liso justamente o unido, que también nos da un poco de perspectiva sobre la función de este tipo de tejido muscular. Con respecto a la nomenclatura, los leio miocitos van a tener liso el citoplasma. Esto quiere decir que en el citoplasma de estos leio miocitos no vamos a encontrar las estriaciones que sí encontramos tanto en músculo estriado esquelético como en músculo estriado cardíaco. Justamente de ahí el nombre de estos otros dos tipos de tejido muscular. Células contractiles sin estrías van a ser leio miocitos. Células de músculo liso Las células de músculo liso como los demás tipos de células musculares tienen un origen embrionario mesodérmico, donde células mesenquimáticas se diferencian justamente en leio miocitos. El músculo liso como tejido está compuesto en su porción contractil por células cortas, uninucleadas y fusiformes, los leio miocitos. Te recuerdo que la palabra fusiforme hace referencia a una geometría donde tenemos la porción más ancha de un objeto alargado en la parte central y hacia los extremos tenemos porciones que se van adelgazando, lo que da la apariencia de que son un poquito más gorditas del centro y terminan en punta. Esta sería una forma fusiforme real y las células de músculo liso parece que tienen justamente esta morfología general, la parte más ancha es donde se encuentra el núcleo y hacia los extremos, como en esta porción, parece que terminan puntiagudas. La palabra fusiforme hace referencia al instrumento del uso que es un instrumento que se utiliza en el proceso de hilado artesanal y del cual proviene justamente este nombre. También vas a notar que las células fusiformes de los leio miocitos se van a encontrar de manera escalonada. Esto quiere decir que ni la célula, el citoplasma, las puntas, ni los núcleos se van a encontrar perfectamente alineadas una con otra, sino que los núcleos van a estar ligeramente desplazados entre las células vecinas. Esto le va a dar la capacidad de acomodar un mayor número de células en el mismo espacio de tejido. Y las células del músculo liso, como última característica general, van a tener cierta capacidad o van a conservar cierta capacidad de poderse dividir por mitosis y renovarse. Sin necesidad de pasar obligatoriamente por el proceso de miogénesis completo. Casi siempre que leas sobre músculo y no digan qué tipo de músculo es y ese músculo se encuentra en algún órgano del cuerpo, va a ser músculo liso. De hecho, he encontrado varias referencias donde solamente se menciona así, músculo, y el autor o los autores dan por hecho de que ya sabemos que el músculo que se está mostrando o describiendo va a ser músculo liso. Algunos de los órganos más comunes donde vamos a encontrar este tejido van a ser los vasos del aparato circulatorio, principalmente venas y arterias que van a tener músculo liso. esta porción que está aquí sería tejido muscular, todo esto es tejido muscular, esta porción rosada de un tono un poquito más claro, más hacia el rosa en sí mismo y no tan anaranjado como el de las fibras de colágeno que están aquí afuera, este es colágeno, esto es músculo liso y en el caso de venas y arterias van a formar una capa que se llama túnica media, una túnica media formada de músculo liso en posición circular pues le da toda la vuelta, toda la circunferencia al vaso sanguíneo. Otro tejido de referencia donde te puedes ir a tratar de identificar el músculo liso es casi cualquier órgano hueco. En el caso de la diapositiva te estoy mostrando un corte de intestino, un corte de intestino delgado. Esta sería una porción del yeyuno, vemos un epitelio del lado izquierdo, velocidades intestinales, estas bolitas que se ven aquí abajo son criptas de Lieberkund, cándulas tubulares simples, en esta parte cortadas de manera transversal. Vemos este color más intenso, un poquito más rojizo que serían fibras de colágeno, todo este color, fíjate, este color y este color es el mismo, estas son fibras de colágeno y estas también son fibras de colágeno y vemos otro tejido rosado pero de un tono en este caso más tenue aquí entre el epitelio y las fibras de colágeno haciendo más o menos una capa de este ancho. en el caso del aparato digestivo esta capa se llama muscularis mucosa una capa muscular de la capa mucosa del intestino no dice muscular que desde luego esto es músculo liso y acá vemos dos porciones de tejidos rosados también y los dos juntos van a formar otra capa que se llama muscular externa también muscular de músculo liso una parte con células en posición circular y otras células en posición longitudinal músculo liso de la muscular externa circular y longitudinal te digo esos nombres porque ese es el orden en el que se acomodan en las capas de los intestinos aquí una forma sencilla para ubicarnos y decidir si estamos viendo músculo liso o fibras de colágeno aunque todo esto se vea de diferentes tonalidades rosas es este color que se ve aquí más intenso son fibras de colágeno de una capa que se llama capa acerosa estas son fibras de colágeno también de una coloración rosada más intensa de una capa que se llama submucosa y este tono este tono y esta forma de las células y este tono y forma de las células corresponden a músculo liso esta partecita de unos rosados mucho más delgaditos más tanes y hasta con porciones casi claras estos son nervios este tejido nervioso que siguiendo el orden del curso todavía no lo vemos pero bueno músculo liso músculo liso y músculo liso en órganos huecos en este caso un ejemplo del yeyuno en el intestino delgado en diferentes partes de los aparatos reproductores tanto masculino como femenino también vamos a encontrar músculo liso de hecho todo el tejido muscular que vamos a encontrar en los aparatos reproductores masculino y femenino todo el músculo va a ser músculo liso en este caso estamos viendo un corte de trompas uterinas o de oviductos donde vemos un epitelio con su luz con estas extensiones típicas justamente del oviducto con algunas células secretoras intercaladas aquí entre el epitelio pero lo importante es distinguir que este tejido que se ve aquí como núcleos alargados como núcleos estirados hasta la forma de los núcleos es un poquito más ancha en el centro y más puntiagudo en los extremos todo esto sería músculo liso pero esto también va a ser músculo liso solamente que son células musculares cortadas de manera transversal una capa de músculo liso en posición circular una capa de músculo liso en posición longitudinal con respecto a la luz del oviducto también vamos a encontrar células con núcleos alargados debajo de la membrana basal de algunas glándulas exócrinas y de los conductos de algunas glándulas exócrinas estas células alargadas con núcleos generalmente un poquito más anchos y claros pero puntiagudos en los extremos también podrían ser células de músculo liso que acompañarían a las células musculo epiteliales para comprimirse y para apretar esta luz y ayudar a expulsar el contenido de secreción en los humanos también podemos encontrar músculo liso en cortes de piel como el que te presento en esta fotomicrografía donde vemos fíjate este color este color rosado pero más hacia el anaranjado un anaranjado más fuerte casi rojizo este tono de color más fuerte o este que está aquí abajo todo el que viene formando casi todo el contenido intersticial de este órgano todo esto son fibras de colágeno la diferencia de color entre las fibras de colágeno y los citoplasmas el sarcoplasma de los leyomiocitos es muy notorio aunque los dos se describan en los textos de histología simplemente como tejidos de color rosado en esta fotomicrografía vemos un folículo piloso cortado longitudinalmente este es una raíz de cabello otro pedazo de una raíz de cabello es una porción de algunas de las células de la raíz aquí vemos también otro folículo piloso este conjunto de glándulas son unas glándulas llamadas glándulas sudoríparas estas que se ven aquí de diferentes tonalidades de un rosa muy pálido hasta un blanco muy intenso estarían formando uno dos o tres acinos de una glándula acinar ramificada que estas son glándulas sebáceas las que producen la grasa el cebo de la piel y este que veníamos aquí este es músculo liso es músculo liso músculo piloerector que es el que se encarga de hacer el efecto de que separen o se ericen los vellos de la piel entonces este es un corte de piel en la dermis en la dermis reticular músculo liso acompañando a folículos pilosos entonces en piel vamos a encontrar músculo liso en los conductos y en los adenómeros de las glándulas algunas veces podemos encontrar músculo liso en todos los aparatos reproductores tanto masculino y femenino y en las capas musculares de órganos huecos que órganos huecos nos quedan todo el aparato excretor va acompañado de músculo liso todas las capas musculares de ureter vejiga y uretra es músculo liso en casi todo el aparato digestivo vamos a encontrar únicamente de este tipo de músculo desde la parte posterior o inferior del esófago hasta el colon y el ano de nuestro tubo digestivo todo el músculo sería músculo liso y también vamos a encontrar músculo liso en casi todo el aparato respiratorio cuando presente capa muscular en particular tráquea bronquios y bronquiolos y desde luego los vasos del aparato circulatorio que ya te había presentado previamente con esta gran distribución del tejido muscular liso a lo largo del cuerpo vamos a ver que va a colaborar con diferentes funciones y muy variadas va a ayudar a la vasoconstricción en los vasos sanguíneos cambiando el diámetro o el calibre de ellos va a colaborar con el traslado de alimentos por movimientos peristálticos en el aparato digestivo para que muevan el alimento hacia el frente esos movimientos que nosotros sentimos en nuestro estómago o en nuestros intestinos están producidos por contracciones del músculo liso la cantidad o el control del volumen de aire que pasa por el aparato respiratorio también es regulado por la contracción de estas células musculares el músculo liso va a contraerse durante el impulso de la micción en el aparato urinario cuando estamos orinando es responsable de las contracciones del parto en el aparato reproductor femenino tanto por parte del útero de la vagina como del cuello uterino es responsable de la fuerza del impulso de la eyaculación en el aparato reproductor masculino para la liberación del semen ya había comentado que es responsable de la piloerección en la piel en el tegumento y de la movilización y expulsión de los productos de secreción en las glándulas exocrinas vamos a encontrar que el músculo liso como tejido está formado claro por los leyomiocitos pero también por fibras de colágeno fibras de colágeno que los rodean a este colágeno que rodea a los leyomiocitos le vamos a llamar endomicio el endomicio va a estar formado por colágenos tipo 1 colágeno normal de las fibras de colágeno y por colágeno tipo 3 que te recuerdo está formando las fibras reticulares entre los leyomiocitos y su endomicio formado por fibras de colágeno vamos a encontrar una baja vascularización en comparación a un tejido conjuntivo normal y también en comparación a los rabdomiocitos a las células de músculo estriado esquelético los leyomiocitos van a poder presentar estructuras de unión intercelular como desmosomas uniones adherentes y uniones gap entre ellas recuerda que las uniones gap también son conocidas como uniones comunicantes o cuerpos densos y que a través de ellas se da comunicación de los contenidos de los arcoplasmas típicamente el tejido muscular liso no está descrito que forme paquetes musculares aunque algunas veces te podrías encontrar referencia a ellos es muy común que te encuentres que al músculo liso lo encontremos en órganos en dos capas de hecho hace rato te comentaba el caso del intestino y del oviducto donde venían células de músculo liso en posición longitudinal y células de músculo liso en posición paralela o transversal entonces es muy común que en un solo tejido vayas a encontrar las células de músculo liso y el tejido muscular liso acomodado en dos disposiciones contiguas cuando no vienen en posiciones transversales las células de músculo liso cuando están recubriendo alguna capa de los conductos o algún órgano generalmente se distribuyen en arreglo circular esto quiere decir que le dan la vuelta al conducto en la dirección en la que cubriríamos un cable con cinta de aislar a pesar de que los libros de histología te mencionen cierto tamaño para los leyomiocitos ten en cuenta que si estás estudiando células de músculo liso o tejido muscular liso en otros animales distintos de los humanos las células el tamaño de estas células va a cambiar en el caso particular de los invertebrados muchos de ellos van a tener leyomiocitos de mayor tamaño que el de los vertebrados o el de los humanos que es el que te encuentras como referencia en los textos de histología aquí vemos un tejido muscular un tejido muscular liso todos estos son leyomiocitos núcleos ovalados en el centro citoplasmas rosados intensos algunas veces podemos nocar el adelgazamiento del citoplasma formando esta morfología fusiforme más ancha en el centro más delgadita en los extremos y este espacio claro este espacio blanco que estamos viendo aquí entre las células musculares va a estar ocupado por el colágeno tipo 1 y por el colágeno tipo 3 del endomicio de nuevo núcleos en el centro células fusiformes alargadas más delgaditas en los extremos más anchas en el centro no todas las células de muscularizo van a poder observarse con esta morfología perfecta en cada una de las fotomicrografías ni tampoco en cada uno de los cortes histológicos que estés observando en el microscopio entonces nos vamos a dar con que algunas de las células que estemos enfocando en un campo específico tengo esta forma forma fusiforme y aquí en este espacio que se encuentra entre las células del músculo liso vamos a encontrar un poco de matriz extracelular amorfa colágeno tipo 1 colágeno tipo 3 formando el endomicio quizá lo he estado viendo pero no está de más el recordatorio que está escrito aquí en la diapositiva las células de músculo liso son uninucleadas con un solo núcleo en la parte más central de la célula todo este tono rosado más fuerte este 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 que se ve aquí y este que se ve acá todo está marcando el color del citoplasma de las células de músculo liso de los leyomiocitos como estructura de tejido contractil al músculo liso se le ha dividido en dos categorías funcionales que son el músculo liso unitario y el músculo liso multiunitario aunque parezca que los nombres hacen referencia a algo confuso no va a ser así sino que va a ser fácil distinguir su función de acuerdo a como estén acomodados entonces eso es lo que vamos a ver ahora al músculo liso unitario también lo vamos a encontrar en las referencias como músculo liso visceral pues se va a encontrar entre otros órganos en las vísceras en los conductos del aparato digestivo ahora vamos a ver donde más incluye leyomiocitos que están comunicados por uniones gap por uniones comunicantes del sarcoplasma de las células musculares todas las células que formen una unidad muscular de músculo liso unitario se van a contraer de manera simultánea de ahí el origen de su nombre como ya te había mencionado es un músculo visceral se va a encontrar en estructuras tubulares y huecas y también lo va a hacer en la túnica media de los vasos del aparato circulatorio venas y arterias el músculo liso unitario va a producir contracciones rítmicas como la peristalsis en los intestinos va a tener la capacidad de formar contracciones parciales y sostenidas y producir algo que se llama contracción fásica en el esquema vemos un montón de leyomiocitos núcleo ovalado central en el centro de la célula en la parte más ancha la forma fusiforme con los extremos más alargados de cada uno de los leyomiocitos y vemos que las células están muy unidas entre sí que casi no hay espacio intercelular entre ellas o sea hay muy poquito espacio para el endomicio porque justamente al estar unidas por unones gap o por desmosomas los leyomiocitos no van a dejar mucho espacio intermedio el músculo liso unitario va a estar innervado de tal manera que las células musculares van a recibir el impulso nervioso de estimulación de contracción en algún extremo de toda la unidad muscular ese impulso de contracción se va a comunicar por las uniones gap por eso también se les llama uniones comunicantes y va a producir que todos los leyomiocitos se contraigan de manera uniforme el tejido complementario es el músculo liso multiunitario en el músculo multiunitario vamos a ver que los leyomiocitos se van a contraer de manera independiente o sea cada célula va a ser su propia unidad de contracción esto quiere decir que el impulso de contracción que debería de enviar el sistema nervioso autónomo debe llegar a cada una de las células para que se pueda dar de manera efectiva el músculo liso multiunitario lo vamos a encontrar en estructuras como esfínteres y va a producir movimientos rápidos y firmes especialmente movimientos muy firmes también lo vamos a encontrar en el iris en el músculo ciliar del ojo y en los músculos piloerectores que habíamos observado en la dermis reticular el músculo liso multiunitario va a producir un tipo de contracción que se llama contracción tónica en el esquema vamos a ver igual leyomiocitos mejor separados con una morfología individual más clara mejor definida y un mayor espacio intercelular donde se encontraría el endomicio estas fibras de colágeno matriz extracelular amorfa y algo de inervación en un corte histológico al músculo liso unitario lo vamos a encontrar de manera más compacta con todas las células muy unidas entre sí en el músculo liso unitario es complicado a veces es imposible encontrar la morfología fusiforme de los leyomiocitos en este caso en el caso del músculo liso unitario la identificación de las células musculares la vamos a obtener en contraste también con la tonalidad de las fibras de colágeno del tejido conjuntivo que rodea a todo el paquete muscular mientras que en el músculo liso unitario vamos a ver lo que observábamos en el esquema células más separadas grandes porciones de endomicio donde se encuentra el color basal de las fibras de colágeno matriz extracelular amorfa y recuerda que por aquí también tendrán que pasar algunos nervios en el músculo liso multiunitario va a ser más sencillo encontrar la morfología de la célula muscular va a ser más sencillo encontrar la morfología de los leyomiocitos con los núcleos centrales y los citoplasmas extendidos terminados en punta un leyomiocito va a tener fragmentos contractiles en el citoesqueleto estos filamentos van a tener la capacidad de contraerse también van a estar formados por actina y miocina como los argomeros que habíamos descrito para el músculo estriado esquelético y estos filamentos se van a encontrar entrecruzados a lo largo de la célula cuando una célula de músculo liso se encuentra completamente relajada va a presentar su forma típica fusiforme pero cuando la célula de músculo liso se contraiga el leyomiocito va a ser descrito como en forma ondulada o de manera coloquial vas a encontrar la referencia a una forma de sacacorchos pues tanto la morfología celular como la morfología del núcleo pueden llegar a dar una apariencia espiralada y ondulada en forma justamente de esto de un sacacorchos tradicional células de músculo liso relajadas son alargadas células de músculo liso contraídas estarían más hechos bolita ahora para terminar este vídeo vamos a ver cómo se observan las células de músculo liso en su corte longitudinal y cuando los observamos en corte transversal en corte transversal no da mucha la diferencia entre las células relajadas y las células contraídas pero sí en los cortes longitudinales que puede hacer que se nos dificulte un poquito acá tenemos de nuevo un esquema leyomiocitos fusiformes completos haciendo sólo una masa celular aquí en el esquema no dibujaron espacio intercelular parece músculo liso unitario y vamos a tener el corte transversal si te fijas en el corte longitudinal es muy posible que le observes el núcleo a cada una de las células musculares mientras que en el corte transversal es normal que veamos fragmentos de citoplasma como estos primero de diferentes tamaños y algunos de ellos incluso sin núcleo pero vamos primero con las características generales los leyomiocitos van a ser miocitos que no presentan ramificaciones o sea son células con sólo un extremo de cada lado a los leyomiocitos los podemos encontrar con 8 micras de diámetro y hasta 200 micras de longitud 200 micras de longitud son 5 células para un milímetro pueden llegar a ser células muy largas los núcleos de los miocitos podrían presentar núcleolos en distintas fases de su actividad celular ya habíamos hecho la referencia del endomicio formado por fibras de colágeno cuando se encuentre colágeno o espacio intercelular entre los leyomiocitos en el corte longitudinal hemos estado observando que en el citoplasma o sarcoplasma no vamos a encontrar estrías o formas alargadas fusiformes núcleos ovalados centrales lo que hemos estado repitiendo en esta presentación y en el corte transversal vamos a tener células aparentemente circulares van a ser pequeñas no se van a ver tan grandes como en el corte longitudinal van a tener distintos diámetros y el núcleo se va a presentar solamente o preferentemente en las porciones de citoplasmas más anchos células con citoplasma rosa morfologías típicamente circulares muy unidas entre sí de diferentes tamaños de citoplasma partes de citoplasma sin núcleo los núcleos solamente en las porciones con una mayor cantidad de citoplasma sólo un núcleo circular y central nos daría el diagnóstico de células de músculo liso de ley homeocitos en corte transversal con estas características ahora sí nos podemos ir a identificar cortes histológicos y no se te olvide antes de empezar a diagnosticar a identificar músculo liso estudia muy bien y aprende a reconocer las fibras de colágeno tipo 1 el colágeno normal que tenemos en el cuerpo en forma fibrosa en este corte tenemos células con núcleos ovalados están todas muy cercanas pero si te fijas no todas tienen el citoplasma de una célula unida con la otra fíjate como aquí vemos un núcleo ovalado muy delgadito el citoplasma que termina con un extremo puntiagudo del otro lado no lo alcanzamos a ver a veces son células tan largas que la navaja no pasa en el plano donde se corta la célula por completo un color rosado más intenso que el de las fibras de colágeno de colágeno tipo 1 que hay por aquí alrededor esto este tono de rosa muy tenue muy pálido en este corte es el color de las fibras de colágeno y este rosa más intenso un poquito más compacto este es el color del sarcoplasma citoplasma de las células de músculo liso ya que vi cómo es el color del colágeno y ya que vi cómo es el color del citoplasma de las células de músculo liso ya puedo decir que todas las células que tengan un núcleo central ovalado en el centro de esta estructura rosadita de esta coloración rosadita son núcleos y sarcoplasma de leyomiocitos otro leyomiocito otro leyomiocito otro por aquí un núcleo un núcleo aunque tuviera forma ovalada pero no se encuentra rodeado de sarcoplasma de esta coloración más intensa en esta fotografía no sería un núcleo de una célula muscular probablemente sería un núcleo de un fibrocito o un fibroplasto lo más importante sería comenzar por el tipo de corte de la célula cortes longitudinales segundo distinguir el color de las fibras de colágeno para tener ese contraste visual y tercero ver la morfología de la célula alargada núcleo central ovalado músculo liso sólo un núcleo músculo liso estas fracciones donde vemos el color del citoplasma correspondiente al músculo liso pero en porciones más cortas serían cortes oblicuos de células musculares donde la navaja del micrótomo les pasa así como en diagonal en vez de completamente longitudinal entonces al pasar diagonal hace que la morfología aparente de la célula sea corte pero núcleo siempre central aquí vemos aquí vemos otro tejido con dos tonalidades de rosa vemos este tono rosado intenso de aquí arriba que corresponde a la tonalidad rosada el citoplasma que vemos aquí abajo e intermedio vemos un tono rosado mucho más clarito más desteñido que también corresponde con esta parte de aquí arriba este rosa muy pálido este este y este que se encuentra aquí en medio es el color de las fibras de colágeno el colágeno que esté entre las células musculares va a formar el endomicio endomicio de cada célula entonces el primer tono rosado que habíamos visto rosa más intenso va a ser el color del citoplasma de los leiomiocitos en el tejido conjuntivo no hay ninguna célula alargada agrupada que esté acompañado por más células de la misma morfología y que tengan una coloración rosada intensa a las células mesenquimáticas fibrocitos y fibroblastos típicamente no les vamos a observar el citoplasma células de tejido conjuntivo macrófagos no son adipositos uniloculares o multiloculares tampoco tienen esta morfología células plasmáticas son más pequeñas y redondas y los mastocitos presentan granulaciones en su citoplasma entonces estas no son células de tejido conjuntivo son leiomiocitos cuál es el problema aquí que los leiomiocitos están formando una unidad de contracción están haciendo un músculo liso unitario y no se ve la forma individual fusiforme de cada una de las células esto es normal y por eso a veces es complicado identificarlas y por eso a veces es complicado identificarlas porque no se ve la forma fusiforme y uno quiere verlas como en el esquema verlas así y eso no se va a poder y no siempre se va a poder observar la morfología individual de cada uno de los leiomiocitos en el tejido muscular liso no te esfuerces demasiado no es crítico para identificar tejido muscular que tengas que ver la forma fusiforme porque en los cortes de tejido no siempre se puede distinguir que es lo que si podemos distinguir el contraste de color entre el citoplasma muscular y el colágeno el colágeno tipo 1 ya que vemos algo que parece citoplasma muscular que hace una masa más o menos definida con núcleos alargados en posición longitudinal pues entonces si estos pueden ser núcleos de leiomiocitos y este color rosado más fuerte es citoplasma sarcoplasma de diferentes células de músculo liso en la parte de abajo vemos la misma característica de coloración pero no son células en corte longitudinal son células en corte transversal entonces aquí vemos pedacitos más o menos redondeados algunas veces de citoplasma pero sin núcleo y en algunas partes si vemos algunos núcleos núcleo en el centro aquí vemos un núcleo en el centro de un corte transversal de músculo liso aquí también lo vemos más o menos redondito el citoplasma aquí también notamos un citoplasma redondo y aquí vemos citoplasma redondo sin núcleos y citoplasma redondo con núcleos en el centro todos estos son leiomiocitos en corte transversal este color más clarito que vemos por aquí intermedio son fibras de colágeno del endomicio y este color más intenso son cortes transversales de diferentes posiciones del sarcoplasma de las células musculares también como están las células muy pegadas están unidas por unones intercelulares es difícil distinguir dónde empieza un leiomiocito y dónde está el siguiente aquí vemos a otro aquí vemos desde luego otro corte con tejido muscular con tejido muscular liso el colágeno es este tejido este colorcito que vemos por aquí intermedio vemos abajo células musculares con un color del citoplasma más intenso ya has notado este patrón vemos núcleo central en una parte ancha aquí no se cortó completamente la célula para ver la porción más delgada fusiforme ya te acabo de hacer la observación de que no siempre se va a ver la forma fusiforme núcleo central una célula que se adelgaza un poco hacia un extremo núcleo central aquí si se alcanza a ver quizá un pedacito del extremo de la forma fusiforme de la célula muscular todas estas son células musculares leiomiocitos en músculo liso formando músculo liso esta parte no te la voy a explicar tanto porque debería corresponder a los mismos leiomiocitos en corte transversal pero su morfología está muy distorsionada muchas veces vas a tener este problema un tejido rosado por todas partes pero dentro de lo rosado un rosado más intenso en unas porciones y un rosado más claro en otras cuál es el patrón que ya habíamos visto tensión con hematoxilina eosina esta coloración más clarita son las fibras de colágeno y esta coloración más oscura de un rosa no tan oscuro sino más intenso van a ser el citoplasma de los leiomiocitos y donde se encuentra el citoplasma de los leiomiocitos en la parte que aparecen cortes longitudinales los núcleos son ovalados centrales algunos muy alargados y si te fijas aquí parece que tiene ondulaciones esta podría ser un fragmento o una manifestación de la forma de sacacorchos de la célula muscular lisa contraída donde se encuentran los asteriscos en esta fotomicrografía vemos la misma coloración que donde se encuentran las células de músculo liso en posición o en corte longitudinal por lo tanto la identificación de esta porción con el asterisco va a ser de músculo liso pero en corte transversal fragmentos más pequeños de citoplasma con la misma coloración rosa intenso en algunos fragmentos un núcleo central circular y algunos fragmentos de citoplasma sin un núcleo aparentemente dentro de ellas insisto no es que dentro de esas células no haya núcleos solamente que la posición de corte fue en un lugar de la célula donde no se encontraba el núcleo o sea una parte más distal del centro músculo liso longitudinal músculo liso transversal un poquito de fibras de colágeno el colágeno que se encuentra aquí en medio podría estar formando endomicio más fibras de colágeno aquí intermedias tejido conjuntivo laxo y en esta otra parte músculo liso en corte transversal este quizá está un poquito más bonito un poquito más típico esta parte de arriba ahora no le prestes mucha atención son criptas de libercum glándulas tubulares simples de un epitelio cilíndrico simple con microvelocidades en un corte de intestino delgado en una rana aquí vemos este es el color del colágeno ves esta rosa tenue que se encuentra aquí este es el color de las fibras de colágeno tipo 1 te estoy recordando el colágeno tipo 1 porque el colágeno tipo 3 no tiene coloración individual con hematoxilina eosina las fibras reticulares no se tiñan con hematoxilina eosina entonces el que vemos es colágeno tipo 1 y debajo de este colágeno vemos un tejido con un citoplasma más intenso y debajo de este tejido conjuntivo vemos esta coloración de citoplasmas más intensos rosados en posición longitudinal acompañado por núcleos ovalados más anchos en el centro más anchos en el centro delgaditos en los extremos que serían núcleos de leyomiocitos todo esto es músculo liso en corte longitudinal y debajo ahora sí podemos distinguir mejor fragmentos más o menos circulares u ovalados de citoplasmas igual rosa intenso algunos pequeños y algunos más grandes donde los núcleos se encuentran preferentemente en los fragmentos en los fragmentos de citoplasmas circulares más grandes con núcleos aparentemente redondeados o ovalados casi siempre redondeados cada una de estas bolitas que vemos aquí abajo son leyomiocitos cortados de manera transversal músculo liso en corte transversal y músculo liso en corte longitudinal de nuevo un corte donde todo se ve color rosado este color rosado más tenue más disperso sería el color del colágeno de las fibras de colágeno del endomicio este color más intenso sería el color del sarcoplasma de los leyomiocitos y núcleos en el centro ovalados en la parte más ancha de las células no siempre pudiendo observar la terminación en punta de cada una de las células musculares espero que esta diferencia de coloración entre el colágeno y el sarcoplasma te esté ayudando a identificar los leyomiocitos otro corte de la vida real todo esto toda esta masa celular son células de músculo liso corte longitudinal células de músculo liso en corte transversal la razón por la cual no estamos distinguiendo a esto ni a esto como fibras de colágeno es que el tejido conjuntivo se encuentra por aquí en medio y la coloración del colágeno de nuevo en este caso va a ser muy tenue musculo liso longitudinal musculo liso transversal un poco de cortes oblicuos esto también es musculo liso todo esto es musculo liso comparten las mismas características de coloración y morfológicas de la porción que tenemos mejor distinguida musculo liso en posición transversal longitudinal transversal y tejido conjuntivo laxo tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo laxo por aquí abajo también en un ejemplo con técnica tricrómica esta tensión está elaborada con la técnica de Jerovici con Jerovici vemos el colágeno de dos tonalidades distintas una parte más azulosa y otra parte más rojiza la parte más azulosa corresponde a zonas con abundante colágeno tipo 3 y la parte más rojiza con colágeno tipo 1 normal el citoplasma de las células musculares de los leiomiocitos con esta tensión va a ser entre este amarillento crema anaranjado raro que tenemos aquí este es el citoplasma de los leiomiocitos núcleos en el centro mira esta núcleo en el centro células extendidas alargadas rodeadas de colágeno donde las células terminan en partes más delgadas haciendo una forma fusiforme estos serían leiomiocitos en cortes longitudinales y compartiendo el mismo color del citoplasma este grupo que se encuentra aquí principalmente en esta parte de la derecha el citoplasma de un leiomiocito sin núcleo citoplasma sin núcleo sarcoplasma sin núcleo sarcoplasma sin núcleo y aquí una célula en la parte central donde se corta la porción más ancha y el núcleo en el centro núcleo circular central también estos como estos y núcleo ambos son leiomiocitos cuando tienes cortes de este estilo y tienes la duda de si realmente estás observando músculo liso y tienes la posibilidad de acceder al mismo corte y de teñir de nuevo te sugiero tiñelo no con hematoxilina eosina sino con una técnica tricrómica y todas ellas te van a dar una diferente coloración entre el citoplasma y las células musculares y las fibras de colágeno de esa manera podrías confirmar la primera identificación o intuición que pudiste haber tenido observando el tejido con hematoxilina eosina siempre que puedas y tengas dificultades con la identificación de tejido muscular o la definición de si estás observando tejido conjuntivo denso o músculo liso corta tiña y aplica una técnica tricrómica tejido conjuntivo leiomiocitos color más intenso que el de las fibras de colágeno célula más delgada en un extremo más delgada en el otro extremo núcleo ovalado central y ubicado en la parte justamente más ancha de la célula este es un leiomiocito como este como este como este y quizá también como estos de aquí abajo y estas células que se ven más o menos redondeadas algunos sin núcleo y algunos con el núcleo en el centro también serían leiomiocitos en corte transversal este color este color es el de las fibras de colágeno para que lo contrastes con el color del sarcoplasma son tonos de rosa pero distintos espero que esta revisión de laminillas que hicimos al final de la presentación te ayude para que te familiarices y le pierdas el miedo a identificar este tipo de tejido y así esto fue todo para este video si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon por donaciones o haciéndote miembro aquí mismo en el canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestre el microscopio nos vemos luego